Salmo número 90 Señor, Tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que nacies en los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, Tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, Convertíos hijos de los hombres, porque mil años delante de Tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como con torrente de aguas son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Porque con Tu furor somos consumidos, y con Tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de Ti nuestros yerros a la luz de Tu rostro. Porque todos nuestros días declinan a causa de Tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son setenta años, y si en los más robustos son ochenta años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo. Porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de Tu ira y Tu indignación según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Vuelvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con Tus siervos. De mañana sácianos de Tu misericordia, y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste, y los años en que vimos el mal. Aparezca en Tus siervos Tu obra, y Tu gloria sobre Sus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Salmo número 91 El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, Esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Él te librará del brazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que anda en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado mil, y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás, y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandarás cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspir pisarás. Olearás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará, y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré, y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida, y le mostraré mi salvación. Salmo número 92 Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia, y tu fidelidad cada noche. En el decacordio y en el salterio, en tono suave con el arpa. Por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras. En las obras de tus manos me gozo. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová. Muy profundos son tus pensamientos. El hombre necio no sabe, y el insensato no entiende esto. Cuando brotan los impíos como la hierba, y florecen todos los que hacen iniquidad. Es para ser destruidos eternamente. Mas tú, Jehová, para siempre eres Altísimo. Porque he aquí tus enemigos, oh Jehová. Porque he aquí perecerán tus enemigos. Serán esparcidos todos los que hacen maldad. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco, y mirarán mis ojos sobre mis enemigos. Oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí de los malignos. El justo florecerá como la palmera. Crecerá como cedro en el Líbano. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán. Estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto, y que en él no hay injusticia. Salmo número 93 Jehová reina. Se vistió de magnificencia. Jehová se vistió, se ciñó de poder, afirmó también el mundo, y no se moverá. Firme es tu trono desde entonces. Tú eres eternamente. Alzaron los ríos, oh Jehová. Los ríos alzaron su sonido. Alzaron los ríos sus ondas. Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar. Tus testimonios son muy firmes. La santidad combine a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Salmo número 94 Jehová Dios de las venganzas, Dios de las venganzas, muéstrate. Engrandécete, oh juez de la tierra. Da el pago a los soberbios. ¿Hasta cuándo los impíos? ¿Hasta cuándo, oh Jehová, se gozarán los impíos? ¿Hasta cuándo pronunciarán, hablarán cosas duras, y se vanagloriarán todos los que hacen iniquidad? A tu pueblo, oh Jehová, quebrantan, y a tu heredada afligen. A la viuda y al extranjero matan, y a los huérfanos quitan la vida. Y dijeron, no verá Ja, ni entenderá el Dios de Jacob. Entended, necios del pueblo, y vosotros fatuos, ¿cuándo seréis sabios? ¿El que hizo el oído no oirá? ¿El que formó el ojo no verá? ¿El que castiga a las naciones no reprenderá? ¿No sabrá el que enseña al hombre la ciencia? Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. Bienaventurado el hombre a quien tú, Ja, corriges, y en tu ley lo instruyes, para hacerle descansar en los días de aflicción, en tanto que para el impío se cava el hoyo. Porque no abandonará Jehová a su pueblo, ni desamparará su heredad, sino que el juicio será vuelto a la justicia, y en pos de ella irán todos los rectos de corazón. ¿Quién se levantará por mí contra los malignos? ¿Quién estará por mí contra los que hacen iniquidad? Si no me ayudara Jehová, pronto moraría mi alma en el silencio. Cuando yo decía, mi pie resbala, tu misericordia, oh Jehová me sustentaba. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. ¿Se juntará contigo el trono de iniquidades, que hace agravio bajo forma de ley? Se juntan contra la vida del justo, y condenan la sangre inocente. Mas Jehová me ha sido por refugio, y mi Dios por roca de mi confianza. Y Él hará volver sobre ellos su iniquidad, y los destruirá en su propia maldad. Los destruirá Jehová nuestro Dios. Proverbios, capítulo diecinueve Mejor es el pobre que camina en integridad, que el de perversos labios y fatuo. El alma sin ciencia no es buena, y aquel que se apresura con los pies peca. La insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. Las riquezas traen muchos amigos, mas el pobre es apartado de su amigo. El testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras no escapará. Muchos buscan el favor del generoso, y cada uno es amigo del hombre que da. Todos los hermanos del pobre le aborrecen. ¿Cuánto más sus amigos se alejarán de él? Buscará la palabra y no la hallará. El que posee entendimiento ama su alma. El que guarda la inteligencia hallará el bien. El testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras perecerá. No conviene al necio el deleite, cuanto menos al siervo ser señor de los príncipes. La cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. Como rugido de cachorro de león es la ira del rey, y su favor como el rocío sobre la hierba. Dolor es para su padre el hijo necio, y gotera continua las contiendas de la mujer. La casa y las riquezas son herencia de los padres, mas de Jehová la mujer prudente. La pereza hace caer en profundo sueño, y el alma negligente padecerá hambre. El que guarda más el que menosprecia sus caminos morirá. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. El de grande ira llevará la pena, y si usa de violencia añadirá nuevos males. Escucha el consejo y recibe la corrección, para que seas sabio en tu vejez. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Contentamiento es a los hombres hacer misericordia, pero mejor es el pobre que el mentiroso. El temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre. No será visitado de mal. El perezoso mete su mano en el plato, y ni aun a su boca la llevará. Hiere al escarnecedor, y el simple se hará avisado. Y corrigiendo al entendido, entenderá paciencia. El que roba a su padre, y ahuyenta a su madre, es hijo que causa vergüenza y acarrea oprobio. Cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas, que te hacen divagar de las razones de sabiduría. El testigo perverso se burlará del juicio, y la boca de los impíos encubrirá la iniquidad. Preparados están juicios para los escarnecedores, y azotes para las espaldas de los necios. Bienvenidos amigos a este tiempo tan especial, donde compartimos la lectura de la palabra de Dios. En esta oportunidad es en Hechos de los Apóstoles, capítulo 7. Les invito a que busquen en sus Biblias o Nuevos Testamentos, el capítulo 7 de Hechos de los Apóstoles. Leemos en la palabra de Dios. El sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? Y él dijo, varones hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Arán, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Arán, y de allí muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aún para asentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reducirían a servidumbre, y los maltratarían por cuatrocientos años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán, y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión. Y así Abraham engendró a Isaac, y le circuncidó al octavo día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los doce patriarcas. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Y le libró de todas sus tribulaciones, y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación y nuestros padres no hallaban alimentos. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez. Y en la segunda José se dio a conocer a sus hermanos, y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviando José, hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela, en número de setenta y cinco personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él, y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Amor en Siquem. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa, que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció, y se multiplicó en Egipto hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños, para que no se propagasen. En aquel mismo tiempo nació Moisés, y fue agradable a Dios, y fue criado tres meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de cuarenta años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a unos de ellos que reñían, y los ponía en paz, diciendo, varones, hermanos, sois. ¿Por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó, y vivió como extranjero en tierra de Madian, donde engendró dos hijos. Pasados cuarenta años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo al Señor, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. A este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios, como gobernante y libertador por mano del ángel, que se le apareció en la zarza. Este los sacó, habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto, y en el Mar Rojo, y en el desierto por cuarenta años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, Profeta, os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel, que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida, quedarnos. Al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto, cuando dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro, y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Y Dios se apartó, y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el Libro de los Profetas. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por cuarenta años, casa de Israel? ¿Antes bien levantasteis el tabernáculo de Moloc, y la estrella de vuestro Dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas? Os transportaré, pues, más allá de Babilonia. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto. El cual, recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios, y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono, y la tierra el estrado de mis pies, ¿qué casa me edificaréis? dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duros de servicio e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles, y no la guardasteis. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios, y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo, He aquí veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces Helios, dando grandes voces, se taparon los oídos, y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Bienvenidos, amigos, a este tiempo tan especial, donde compartimos la lectura de la Palabra de Dios. Les invito a que busquen en el libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 8. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8. Dice así la Palabra de Dios. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios, y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo. Y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dame también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiera las manos, reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad, y ruega a Dios, si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces, Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías, y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era éste, como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo transquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo, el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿de sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta Escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando, anunciaba el Evangelio en todas las ciudades, hasta que llegó a Cesarea. Muy bienvenidos amigos a este tiempo tan especial, donde compartimos la lectura de la Palabra de Dios. En esta oportunidad será Deuteronomio, capítulo treinta y uno. Libro de Deuteronomio, Antiguo Testamento de la Biblia, capítulo treinta y uno. Dice así la Palabra de Dios. Fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel, y les dijo, Este día soy de edad de ciento veinte años. No puedo más salir ni entrar. Además de esto, Jehová me ha dicho, no pasarás este Jordán. Jehová tu Dios, Él pasa delante de ti, Él destruirá a estas naciones delante de ti, y las heredarás. Josué será el que pasará delante de ti, como Jehová ha dicho. Y hará Jehová con ellos como hizo con Zeón y con Og, reyes de los amorreos, y con su tierra, a quienes destruyó. Y los entregará Jehová delante de vosotros, y haréis con ellos conforme a todo lo que os he mandado. Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Y llamó Moisés a Josué, y le dijo en presencia de todo Israel, Esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú se las harás heredar. Y Jehová va delante de ti. Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Y escribió Moisés esta ley, y la dio a los sacerdotes hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto de Jehová y a todos los ancianos de Israel. Y les mandó Moisés diciendo, Al fin de cada siete años, en el año de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos, cuando vinire todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de Helios. Harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieran en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Y los hijos de Helios que no supieron, oigan, y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que vivierais sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán, para tomar posesión de Helia. Y Jehová dijo a Moisés, He aquí, se ha acercado el día de tu muerte, el día de tu muerte. Llama a Josué, y esperad en el tabernáculo de reunión para que yo le dé el cargo. Fueron pues Moisés y Josué, y esperaron en el tabernáculo de reunión. Y se apareció Jehová en el tabernáculo, en la columna de nube, y la columna de nube se puso sobre la puerta del tabernáculo. Y Jehová dijo a Moisés, He aquí, tú vas a dormir con tus padres. Y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra donde va para estar en medio de Helia, y me dejará, e invalidará mi pacto que he concertado con él. Y se encenderá mi furor contra él en aquel día, y los abandonaré, y esconderé de Helios mi rostro, y serán consumidos. Y vendrán sobre Helios muchos males y angustias, y dirán en aquel día, ¿no me han venido estos males porque no está mi Dios en medio de mí? Pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día, por todo el mal que Helios habrán hecho, por haberse vuelto a dioses ajenos. Ahora pues, escribíos este cántico, y enséñalo a los hijos de Israel. Ponlo en boca de Helios, para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel. Porque yo los introduciré en la tierra que juré a sus padres, la cual fluye leche y miel. Y comerán, y se saciarán, y engordarán, y se volverán a dioses ajenos, y les servirán, y me enojarán, e invalidarán mi pacto. Y cuando les vinieren muchos males y angustias, entonces este cántico responderá en su cara como testigo. Pues será recordado por la boca de sus descendientes, porque yo conozco lo que se proponen de antemano, antes que los introduzca en la tierra que juré darles. Y Moisés escribió este cántico aquel día, y lo enseñó a los hijos de Israel. Y dio orden a Josué, hijo de Nun, y dijo, Esfuérzate y anímate, pues tú introducirás a los hijos de Israel en la tierra que les juré, y yo estaré contigo. Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro, hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo, Tomad este libro de la ley, y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Porque yo conozco tu rebelión y tu dura cerviz. He aquí que aun viviendo yo con vosotros hoy, sois rebeldes a Jehová, cuanto más después que yo haya muerto. Congregada a mí todos los ancianos de vuestras tribus, y a vuestros oficiales, y hablaré en sus oídos estas palabras, y llamaré por testigos contra ellos a los cielos y a la tierra. Porque yo sé que después de mi muerte, ciertamente os corromperéis, y os apartaréis del camino que os he mandado. Y que os ha de venir mal en los postreros días, por haber hecho mal ante los ojos de Jehová, enojándole con las obras de vuestras manos. Entonces habló Moisés a oídos de toda la congregación de Israel, las palabras de este cántico, hasta acabarlo. Continuamos leyendo la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. En esta oportunidad será Deuteronomio, capítulo treinta y dos. Libro de Deuteronomio, capítulo treinta y dos. Versículo primero. Escuchad, cielos, y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza. Destilará como el rocío mi razonamiento, como la lluvia sobre la grama, y como las gotas sobre la hierba. Porque el nombre de Jehová proclamaré. Engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca, cuya obra es perfecta. Porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en Él, es justo y recto. La corrupción no es suya. De sus hijos es la mancha. Generación torcida y perversa. ¿Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante? ¿No es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Acuérdate de los tiempos antiguos. Considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu Padre, y Él te declarará. A tus ancianos, y ellos te dirán. Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Porque la porción de Jehová es su pueblo. Jacob la heredad que le tocó. Le halló en tierra de desierto, y en yermo de horrible soledad, lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo. Como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus polios, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas, Jehová sólo le guió, y con él no hubo Dios extraño. Lo hizo subir sobre las alturas de la tierra, y comió los frutos del campo, e hizo que chupase miel de la peña y aceite del duro pedernal. Mantequilla de vacas, y leche de ovejas, con grosura de corderos, y carneros de bazán, también machos cabríos, con lo mejor del trigo, y de la sangre de la uva bebiste vino. Pero engordó Jesurún, y tiró coces. Engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo, y menospreció la roca de su salvación. Le despertaron a celos con los dioses ajenos. Lo provocaron a ira con abominaciones. Sacrificaron a los demonios, y no a Dios. A dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. De la roca que te creó te olvidaste. Te has olvidado de Dios tu Creador. Y lo vio Jehová, y se encendió en ira, por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Y dijo, esconderé de Helios mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. Helios me movieron a celos con lo que no es Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una acción insensata. Porque fuego se ha encendido en mi ira, y arderá hasta las profundidades del Seol. Devorará la tierra y sus frutos, y abrazará los fundamentos de los montes. Yo amontonaré males sobre Helios. Emplearé en Helios mis aetas. Consumidos serán de hambre, y devorados de fiebre ardiente, y de peste amarga. Diente de fieras enviaré también sobre Helios con veneno de serpientes de la tierra. Por fuera desolará la espada, y dentro de las cámaras el espanto. Hacia el joven como a la doncelia, al niño de pecho como al hombre cano. Yo había dicho que los esparciría lejos. ¿Qué haría cesar de entre Helios hombres la memoria de Helios? De no haber temido la provocación del enemigo, no sea que se embanezcan sus adversarios. No sea que digan, nuestra mano poderosa ha hecho todo esto, y no Jehová. Porque son nación privada de consejos. Y no hay en Helios entendimiento. Ojalá fueran sabios que comprendieran esto y se dieran cuenta del fin que les espera. ¿Cómo podría perseguir uno a mil, y dos hacer huir a diez mil, si su roca no les hubiese vendido, y Jehová no los hubiera entregado? Porque la roca de Helios no es como nuestra roca, y aún nuestros enemigos son de Helios jueces. Porque de la vid de Sodoma es la vid de Helios, y de los campos de Gomorra las uvas de Helios son uvas ponzoñosas. Racimos muy amargos tienen. Veneno de serpientes es su vino, y ponzoña cruel de áspides. No tengo yo esto guardado conmigo, celiado en mis tesoros. Mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará. Porque el día de su aflicción está cercano, y lo que les está preparado se apresura. Porque Jehová juzgará a su pueblo, y por amor de sus siervos se arrepentirá, cuando viere que la fuerza pereció, y que no queda ni siervo ni libre. Y dirá, ¿dónde están sus dioses, la roca en que se refugiaban? ¿Que comían la grosura de sus sacrificios, y bebían el vino de sus libaciones? Levántense. Que os ayuden y os defiendan. Ved ahora que yo, yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir, y yo hago vivir. Yo hiero, y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. Porque yo alzaré a los cielos mi mano, y diré, vivo yo para siempre. Si afilare mi reluciente espada, y echaré mano del juicio, yo tomaré venganza de mis enemigos, y daré la retribución a los que me aborrecen. Embriagaré de sangre mis saetas, y mi espada devorará carne. En la sangre de los muertos y de los cautivos, en las cabezas de larga cabellera del enemigo. Alabad naciones a su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos, y tomará venganza de sus enemigos, y hará expiación por la tierra de su pueblo. Vino Moisés, y recitó todas las palabras de este cántico, a oídos del pueblo, él y Josué, hijo de Nun. Y acabó Moisés de recitar todas estas palabras a todo Israel, y les dijo, «Aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Porque no os es cosa vana, es vuestra vida, y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán, para tomar posesión de Elia». Y habló Jehová a Moisés aquel mismo día, diciendo, «Sube a este monte de Avarim, al monte Nebo, situado en la tierra de Moab que está frente a Jerico, y mira la tierra de Canaán, que yo doy por heredad a los hijos de Israel. Y muere en el monte al cual subes, y sé unido a tu pueblo, así como murió a Aarón tu hermano en el monte Or, y fue unido a su pueblo. Por cuanto pecasteis contra mí en medio de los hijos de Israel en las aguas de Meriva, de Cades, en el desierto de Sin, porque no me santificasteis en medio de los hijos de Israel. Verás, por tanto, delante de ti la tierra, mas no entrarás allá a la tierra que doy a los hijos de Israel». Libro de Job capítulo 19 Verso 1. Respondió entonces Job y dijo, «¿Hasta cuándo angustiaréis mi alma, y me moleréis con palabras? Ya me habéis vituperado diez veces. ¿No os avergonzáis de injuriarme? Aun siendo verdad que yo haya errado, sobre mí recaería mi error. Pero si vosotros os engrandecéis contra mí, y contra mí alegáis mi oprobio, sabed ahora que Dios me ha derribado y me ha envuelto en Su red. He aquí, yo clamaré a agravio, y no seré oído. Daré voces, y no habrá juicio. Cercó de baleado mi camino, y no pasaré. Y sobre mis veredas puso tinieblas. Me ha despojado de mi gloria, y quitado la corona de mi cabeza. Me arruinó por todos lados, y perezco. Y ha hecho pasar mi esperanza como árbol arrancado. Hizo arder contra mí su furor, y me contó para sí entre sus enemigos. Vinieron sus ejércitos a una, y se atrincheraron en mí, y acamparon en derredor de mi tienda. Hizo alejar de mí a mis hermanos, y mis conocidos como extraños se apartaron de mí. Mis parientes se detuvieron, y mis conocidos se olvidaron de mí. Los moradores de mi casa y mis criadas me tuvieron por extraño. Forastero fui yo a sus ojos. Llamé a mi siervo y no respondió. De mi propia boca le suplicaba. Mi aliento vino a ser extraño a mi mujer, aunque por los hijos de mis entrañas le rogaba. Aún los muchachos me menospreciaron. Al levantarme hablaban contra mí. Todos mis íntimos amigos me aborrecieron, y los que yo amaba se volvieron contra mí. Mi piel y mi carne se pegaron a mis huesos, y he escapado con sólo la piel de mis dientes. Oh, vosotros, mis amigos, tened compasión de mí, tened compasión de mí. Porque la mano de Dios me ha tocado. ¿Por qué me perseguís como Dios, y ni aún de mi carne os haciáis? ¿Quién diese ahora que mis palabras fuesen escritas? ¿Quién diese que se escribiesen en un libro, que con cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedra para siempre? Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfaliece dentro de mí. Mas debierais decir, ¿por qué le perseguimos? Ya que la raíz del asunto se halla en mí. Temed vosotros delante de la espada, porque sobreviene el furor de la espada a causa de las injusticias, para que sepáis que hay un juicio.